Pues, fíjense que yo les tengo una noticia bien agradable, bien bonita, comadre. A ver, cuéntame, comadreita. Fíjense, comadre, que pues va a haber boda, comadre. Achis, a ver, espérate, espérate. Habemos bodorrio. ¿Quién se casó? Habemos bodorrio, comadre, pues, Sam, Asgari, y Britney Spears, comadre. Ay, comadre, sí, cierto, comadre, que por cierto, qué bonito anillo el de mi Britney Spears, comadre. Yo lo vi y dije, ay, no. La verdad es que me gustaría tener un anillo así, comadre. Se me hizo súper bonito este, y pues qué bueno, comadre, porque aparte yo pensé, luego, luego, ¿verdad? Pensando desde la falta de merecimiento, comadre, pensé, ay, ¿no será que solo la quiere por su dinero? Ya ves que ahora va a tener dinero. Claro que tienen cinco años juntos, comadre. La ama. Comadre, comadre, bueno, aquí tenemos a Britney mostrando su anillo que yo dije, pero ¿por qué se enojó y no es ese dedo? Es el dedo del anillo. Ah, está la foto, está la foto Britney ahí mostrando el dedo, este, levantando el dedo donde trae el anillo, pero yo pensé que estaba levantando, como dicen por ahí, el dedo malo, pero no, es el dedo del anillo, comadre. Ok. Entonces, comadre, publicó, hace ratito, un ratito Britney, eh, publicó las palabras, porque, este, el esposo salió en una revista para caballero, men's health, porque él es entrenador personal, comadre, tiene un power de tentación, de tentación, comadre. Y entonces publicó Britney, las palabras no pueden decir ni siquiera lo impresionada que estoy. Dice Jesús, aunque el capi se tardó muchísimo, porque comadre, que no ves que, este, eh, pues ahí como de cariño, ¿no? Ok. En el cuadrito donde dice, donde dice, las palabras no pueden decir ni siquiera lo impresionada que estoy, había un corazón. Ok. Y entonces dice, como Jesús, dice, aunque el cabrito se tardó muchísimo, definitivamente valió la pena la espera. Sí, mundo, ese pin, hombre hermoso, en la foto, es mío. Dice, soy tan bendecida, que es una locura. Y luego ahí puso tres florecitas, comadre. Está feliz, mi Britney, ay, yo estoy tan contenta, comadre. A ver, comadre, ponme otra vez la foto de la anterior, comadre, porque no, no pude, este, apreciarlo bien, bien. Ay, comadre. Cuapo. Comadre, guau, pues se lo merece, comadre. Sí, y entonces ya salió, comadre, miren, aquí les tengo, miren, déjame pongo, aquí les tengo este videito, donde él está grabando, ¿no? En el Instagram de Britney, y él le pregunta, ¿ya te gustó el anillo? Y ella le dice que sí, miren. Ahí está posando con su anillo. Look at that. You like it? Yeah. Ah, comadre. Oye, pero bueno, como siempre, comadre, tiene que haber, comadre, el que sale, ¿verdad? Ay, que sí, que este es un bueno para nada, que este es un gañán, y que esto, y que lo otro, y fíjense que hace poco, ahí, por ejemplo, en Chisme no like, cuando estaba, salió algo de Cristian Suárez y Laura Bozzo, antes de todo el escándalo de Laura Bozzo. Uh-huh. Estaba diciendo Seriani. Dijo, oigan, pero es que tómenle en cuenta, porque todo mundo, que Cristian Suárez es un mantení, ya sabes, ¿no? Pero dice algo, Seriani, y me parece que es muy cierto, comadre, él le carga las maletas, y ese es un trabajo. Claro. Sí, entonces, si vas a tener, si eres tan exitosa, se abrinde y hace giras mundiales, anda por todo el mundo, o sea, anda, hace giras mundiales, anda por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y no para. Tienes que tener un hombre a tu disposición, o no, si quieres tener una relación. Entonces, ¿por qué sí puede haber un hombre exitoso que su esposa lo siga? Y es bien visto, ¿y por qué no puede haber una mujer exitosa que su esposo la siga? Claro. Porque ahí tiene que criticarlo y tienen que decir que es un mantenido. ¿Por machismo? No. Claro. O sea, ella, para, de acuerdo a las actividades de ella, es lo que ella necesita, necesita alguien que se dedique a ella, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo este videíto donde ellos se van a asegurar un avión y vean, vean esto. Van caminándose al avión y ahí va ella, en la sube, glamurosa, le carga la maleta. Vámonos, mi reina. Vámonos al avión. Comadre, ese es el trabajo de él. Y si ella es la que gana el dinero, ¿cuál es el problema? Exactamente, que hablan los ardidos, comadre. Pues allá ellos, allá ellos. O sea, también hay, hay relaciones donde la mujer, eh, gana más dinero que el hombre, pues si, si la pareja decide que el hombre se quede en la casa, ¿cuál es el problema, comadre? ¿A uno en qué le afecta? ¿No? Mientras la Britney sea feliz. Eso hacía Chris Pérez con, con esta Selena. Se la pasaba cargándole las maletas. O sea, y yo creo que las, bueno, y luego Paulina también, ¿no, no crees que también, no, lo que pasa es que el problema con Paulina es de que al final termina separándose de ellos y les tiene que dar dinero, pero. Ay, mi Pau, no sabes coger, comadre, pero. No, comadre, pero, 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 a ver, si cuando un hombre y una mujer se divorcian, él le tiene que dar dinero a ella porque los dos invirtieron su tiempo, ¿sí? Que uno hizo, o más que el otro, bueno, pero los dos invirtieron su tiempo en el matrimonio y si se reparten, ¿por qué no puede ser al revés? A mí me parece justo. Sí, yo creo que está bien. O sea, Colate, Colate, por ejemplo, sí, que es un mantenido, a ver, él en España, ellos no vivían en España, vivían en Miami por ella, y él no tiene la misma posibilidad ni los mismos contactos en España que en Miami, esa es la verdad, y si le corresponde a Paulina, darle, oye, pues, que le dé, porque él la siguió, es como este niño, él la siguió, anduvo con ella, este, las maletas, las vueltas de Paulina, 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 pues ándale, mi hijita, pague. Está, estoy de acuerdo, comadre, estoy de acuerdo. No, y fíjense lo, a ver, dime, comadre. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, una mujer como ella, es como madre, como Paulina, como, como, no sé, estas cantantes famosas que andan por todo el mundo, pues también es la única manera luego de tener una relación, porque, porque, ¿quién te va a esperar y aguantar tanta cosa? Digo, hay aquellas que también él es famoso y todo, pero a lo mejor ambos se dedican a lo mismo. Es común, más bien, cuando se casan con una famosa, pues ahí está el de Gloria Trevi, ¿no? Que ese matrimonio a mí nunca me ha convencido, pero bueno, este, él ahí trabaja. Nadie, yo creo que nadie. Yo acto, a ver, ¿por qué? ¿Por qué nadie lo ha criticado? Ah, porque él era abogado, a ver, pero se ha dedicado a andar detrás de ella, y nadie habla de que él se ha mantenido. No, pues es que, pues yo creo que muchas veces criticamos cuando nosotros queremos ser la que traigamos el anillo también, comadre, a veces sí, ¿para qué no vamos a decir que no? Pues mira, dice Pichisnack de arte, que por favor, que síganla en su canal, está muy padre también, dice también, es la que tiene un canal bien padre. Octavia Spencer, Octavia Spencer le escribió a Britney, make him sign a prenup, o sea, haz lo que te firme un acuerdo prenupcial, dice, ella lo escribió, todos lo pensamos. Bueno, esa es otra opción, que le firme, ¿no? Sí, y que mientras estén casados, el dinero que haga ella, pues si se llegan a separar, pues es de los dos, comadre, es de los dos, así como también de las mujeres, comadre, porque hay muchos hombres que se divorcian y luego no le quieren dar nada a la esposa del dinero que hicieron cuando estuvieron casados. Ah, no, nada más a los niños, pero a ella no le quiero dar nada. A ver, papá, o sea, tenías una casa estable, tenías ropa limpia, tenías comida, tenías, o sea, tenías un montón de cosas, por supuesto que es de los dos, a ellos sí, comadre, la verdad es que estoy de acuerdo.